Estamos de regreso y aquí se encuentra José Luis Romero Hicks, un gusto tenerlo, presidente de la Fundación Colosio, del Partido Revolucionario Institucional, que además, bueno, hace unos días se celebró precisamente el aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Sí, el 23 de marzo. ¿Crees que sigue siendo una presencia vigente en la política mexicana lo que Colosio legó hace cuánto, 20 años o más? Mira, Colosio fue muchas cosas, ¿no? Colosio fue un experto en desarrollo regional, y entonces quienes se interesan en el desarrollo regional acuden a sus planteamientos como estrategia de desarrollo, en esa parte creo que sí, pero evidentemente yo creo que Colosio, yo tengo la sensación que es más recordado por aquel discurso del 6 de marzo, en donde, digamos... 1994. 1994, donde denuncia todo lo mal que tenía México en esa época, y yo agregaría que quizá mucho de eso sigue vigente. Yo creo que ha empeorado. En algunos rasgos ha empeorado, la corrupción ha empeorado, la inseguridad... La desigualdad. La desigualdad, en términos estadísticos, no, pero bueno, este... ¿Se notaba menos entonces en aquella época? Yo creo que se notaba menos o le poníamos menos atención, ¿no? Hoy en día con las comunicaciones, pues... Mira, yo te doy un ejemplo. Yo mismo me sorprendo cada vez más de estas desigualdades y tienen causas estructurales. Te voy a dar solo un pequeño ejemplo. La semana pasada, el sábado, estuve por Jichú, y... Pues dimos una plática de la Fundación Colosio, con la sociedad de Jichú. Como se sabe, la Fundación Colosio invita priistas y no priistas. En realidad, no preguntamos nosotros... Soy testigo de eso. Eres testigo de eso. Entonces, pues de repente saco mi celular y no hay señal. Entonces, pensé, bueno, seguramente es porque estoy con una empresa y voy... En Jichú no hay señal. Santa Catarina, Tarjea, Doctor Mora, Jichú, Tierra Blanca. Oye, yo creo que el gobierno del Estado debe de levantar el teléfono, hablar al Secretario de Comunicaciones y Transportes del país y decirle, oye, dile a las concesionarias que tienen que cubrir todo. Quizá no cubren la sierra, pero los núcleos de población donde está el casco urbano de las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos hablando de desigualdad. José Luis, en la carretera de Guanajuato-San Miguel Allende, la mayor parte no hay señal. Pero eso se entiende, porque cubrir las carreteras es más complejo. Pero yo creo que un niño que hoy nace en Jichú no va a conocer un teléfono celular hasta que salga a San Luis de la Paz y le digan, tiene celular, y se preguntará a ese niño qué es un celular. Esos son causales de desigualdad. La movilidad y la conectividad es una causal de... Entonces, hay cosas pequeñas. Entonces, la pregunta es la memoria de Colosio. Es esta denuncia de la desigualdad. Y bueno, yo jamás pensé que en el 2017, cuando los celulares a nivel no militar, sino civil, los tenemos desde el 92, en Jichú, nadie en Jichú puede tener un celular y los municipios que me mencionan. Entonces, yo creo que el legado de Colosio es este grito de denuncia de la gente que nadie se levanta en la mañana y que vela por ellos. Y evidentemente aquí en Guanajuato, a todo el mundo le vale un sorbete que se levanta en la mañana y nadie trae en su agenda cobertura estatal en todos los núcleos de población, arriba de tal población. Tenemos hambre todavía en Guanajuato. ¿Estás ya citando el lenguaje del discurso? Entonces, en esa parte yo creo que sí sigue vigente. Ahora, ha ayudado que hay una fundación Colosio a nivel nacional que tiene eventos, que tiene maestrías, que es la heredera de la fundación siglo XXI y que a su vez era el anterior IEPES, el Instituto de Estudios Políticos Económicos y Sociales, que en las entidades federativas se llamaba Centro de Estudios Económicos y quería el CEPES, ¿no? Pero bueno, me parece que en esa parte la fundación... Colosio es un priista que se recuerda por lo positivo y además también porque siempre, nunca se atrevió a la autocensura de la autocrítica. Y a mí me parece que por eso llegó a ser candidato a la presidencia de la República. Por todos sus pasos, por todo el lugar que pasó, nunca le tuvo miedo a reconocer este es el problema, tenemos que resolverlo. Tú además trabajaste... Bueno, yo trabajé con él, yo trabajé con él. Bueno, y la fundación Colosio en Guanajuato, desde que la tomaste, además de estos foros, ¿cómo has venido interactuando con la nueva realidad política de Guanajuato? Mira, déjame ser indiscreto. ¿De eso se trata? Mira, a mí me parece que el principal mandato de la fundación y para lo que trabaja la fundación, y lo hicimos en Gichu ahora la semana pasada, ahora que regresemos en mayo a San Luis de la Paz, nos pidieron que la fundación, digamos como consultor del PRI local, haga un ejercicio de integración y de unidad y de camaradería. Y eso cada vez lo estamos nosotros detectando en todo el Estado. Ante la fragmentación del PRIismo. No del PRIismo, la fragmentación de los grupos al interior del PRI, de los grupos estructurales. O sea, que la CNC, la CTM, la CNOP, ONPRI, Movimiento Territorial, Unidad Revolucionaria, los jóvenes, etcétera, INCOPSE, aprendan a trabajar juntos. Y eso es yo creo que lo que está tratando de hacer la Fundación Colosio, de construir camaradería. Hay otras divisiones. Hay otras divisiones. Esas como quieran. Hasta en las familias hay divisiones. Y al interior de cada uno de los que mencioné también. Pero la estrategia de la fundación, que nos lo pidió Enrique Ochoa cuando vino, es busquen fórmulas para construir unidad. Y yo digo, eso es muy complicado. Vamos a hacer camaradería antes de la unidad. Y lo que nosotros estamos haciendo es de sentido común. La unidad de inclusión, yo te diría que ya no es deseable. Es más deseable que las diferencias se puedan procesar y que se mantengan como tales. Y en un partido político encuentren caminos para la unidad de acción. Exactamente. Pero la política es mucho de símbolos, Arnoldo. Mira, a mí me encantaría. ¿Cuál sería una meta de la Fundación que no hemos cumplido? Tener un evento de la Fundación, que somos... Para nosotros, todos los PRIistas son bienvenidos en la Fundación y los no PRIistas también. Pero tener un evento en donde vayan los líderes de los movimientos y de los aspirantes del PRI a posiciones de elección popular. Ya hemos logrado que nuestros eventos van de todos los grupos del PRI, pero las cabezas no se han atrevido a ir todavía. Por eso soy indiscreto. ¿A qué lo atribuyes? En el PRI no hemos aprendido a hacer oposición. No hay todavía mucha solemnidad en la forma de hacer política en el PRI. Exactamente. Ese es uno de los temas que tenemos que combatir. Pero mira, ¿qué pasaría yo, como hipótesis? Varios personajes de la vida estatal han manifestado su deseo de ser candidatos para alguna cosa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si uno de aquellos que ha dicho que quiere, Javier Aguirre, por ejemplo? Va a venir al ratito. Le vamos a preguntar. Bueno, fíjate. ¿Qué pasaría si en un evento asiste Javier Aguirre y todos los demás interesados? Y luego Yulma Rocha y asiste Yulma y todos los interesados. Y luego Gerardo Sánchez. Y luego Francisco Arroyo Vieira. Y luego los que me pongas. José Luis Romero. Si José Luis se le ocurre hacer uno, que todos vayan también. Entonces, eso creo yo que es la manera... Porque si tú decías la unidad no necesariamente es deseable. Estoy de acuerdo. Pero el símbolo de la unidad siempre es deseable porque es el... Digamos, un escenario como el que yo describo sería como el monumento a la camaradería. Este señor o señora o señorita es mi adversario, pero eso no implica que yo no puedo perder la oportunidad de escuchar y de aprender al estar escuchando. Yo creíste que en el foro al que me invitaste sobre corrupción, donde yo participé con Jorge Castañeda. Ahora, viene la... Yo sentí un ambiente muy receptivo. Incluso a posturas críticas. Recordarle a la audiencia que tuvimos el mes pasado en Celaya un foro sobre corrupción en Celaya y estuvimos por acá... Bueno, todos los ponentes eran no priistas, que era parte del diseño. Estuvo Jorge Castañeda, estuvo Terevale, que en algún programa noticioso siempre se pelea con Eduardo Ruiz Gili. Estuvo Mario Velasco Torres de la Vega, que es uno de los 23 sobrevivientes aspirantes a ser fiscal anticorrupción. Sí, él sí quedó. Él no entró en el recorte. Y Arnoldo Cuellar Ornelas, quien es el titular de este espacio. Bueno, platícanos. O sea, fue un evento abierto. Yo creo que... No los conté, pero yo diría más de la mitad no tenía partido político. A mí primero me sorprendió la asistencia, pensé que íbamos hablando de menos público. Y me sorprendió la apertura, porque tú notas cuando el auditorio es o refractario, o acepta, o plantea, o debate. Y creo que en general estaba muy receptivo. Eso es lo que es la Fundación Arnoldo. Es un espacio para discutir ideas sin tenerle miedo a no asistir porque una persona o no me cae bien o piensa diferente. Entonces, creo que en esa parte hay mucho que trabajar. Te soy franco, yo no sé si lo logremos, pero en todos los eventos de la Fundación... Pero digamos que estás sin doble agenda. Sin doble agenda. Mi obligación es invitar. Y ya cada quien decide si existe a nuestros eventos. Antes de la siguiente... No quiere decir que yo no tenga ambiciones políticas. Pero en este rol... Supongo que tienes proyecto político. Es mejor tener proyecto que ambiciones. Ya me... Y hasta me sonrojé. Pero bueno, sí. A mí me parece que sí necesitamos hacer mucho más. Este ejercicio que nos pidieron en Jichú lo vamos a cumplir. Vamos a hacer un ejercicio, pues no sé, vamos a ver cómo está el ambiente. Tengo entendido que hay divisionismo. Pero esa es parte del servicio que le da la Fundación Colosio al PRI. Eso sí no lo haríamos con otro partido cuando se trata de eso. Pero cuando se trata de discutir las ideas y los problemas de la sociedad lo vamos a hacer con muchísima apertura. Y me parece que en ese sentido regresando a la pregunta original Colosio sigue vigente pues a través de las fundaciones Colosio en el país. Y me parece que nadie recuerda, digamos nadie trae una agenda anticolosio y en ese sentido creo que al interior del PRI sobre todo con las nuevas generaciones que pues ya en 1993 es un año y el 94 es un año ya muy viejo la mayoría de quienes nos escuchan no había nacido en esa fecha pero me parece que sí tenemos mucho que hacer y el símbolo nos ayuda. Normalmente cuando yo me presento como presidente de la Fundación Colosio hay mucha gente que no sabe que somos PRIistas por mi familia mucha gente me ubica inclusive en el PAN pero nunca hay un rechazo al tema de Colosio. Es la oveja negra de la familia Romero Hicks o la verde o la roja ¿Qué sigue en estos foros? ¿El próximo será en León? ¿O sea, diste vuelta un poco antes de llegar a León? Tú mismo me decías que no solo hacemos foros y es correcto pero contestando tu pregunta el próximo foro va a ser aquí en León el próximo foro va a ser sobre transparencia y buen gobierno y nos gustaría digamos que nos visitaran ponentes de la estatura vamos a hablar de Luis Carlos Ugalde de Alfonso Zárate de Carlos Elizondo Mayer Cerna digamos de los que leemos en los periódicos o vemos en la tele o escuchamos en el radio nos gustaría tener también un experto local y la fecha la va a determinar este pues la agenda de Luis Carlos o de Zárate que fue siempre escogemos uno para ya tener un eje entonces va a ser en mayo a lo mejor va a ser el 13 de mayo que es sábado a lo mejor va a ser el 27 pero digamos mayo junio va a ser a compartir el programa así es pero antes de eso vamos a tener y aprovecho para invitar a la audiencia vamos a tener un evento el primero de mayo es muy mal fecha todo mundo me regaña en la fundación Ricardo Sánchez me dijo compañero no pero pues yo creo que la vida es de fechas y de símbolos el primero de mayo es una mala fecha porque es un día festivo y es puente entonces hacer un evento oficial de la fundación en un puente invita a poca audiencia pero yo me he empecinado en hacer el primero de mayo por lo que voy a explicar la constitución de México la vigente tiene varias fechas importantes la primera fue el 19 de noviembre cuando Carranza emite una convocatoria para elegir a un constituyente la segunda es el 22 de octubre del 16 que es el día domingo que se dieron las elecciones y aquí en Guanajuato elegimos a 18 titulares y suplentes para diputados constituyentes en igual número de distritos la siguiente fue el 20 de noviembre que es cuando de acuerdo a la convocatoria de 1916 inicia un proceso para formar un colegio electoral que califique las elecciones la siguiente fue el primero de diciembre del 16 por eso el 1 de diciembre de 1916 un evento de la Fundación Colosio en el edificio central de la universidad celebramos el primer centenario del inicio de los trabajos de la constitución la siguiente fecha importante es el 31 de enero de 1917 que es cuando se suscribió la constitución y Carranza prometió respetar esa constitución aún no promulgada y luego Carranza el 2 de febrero del 17 nombra Querétaro capital de la república y duró hasta el 13 de marzo y entonces el 5 de febrero se promulgó en la capital de la república que en ese momento era Querétaro la constitución del 17 y la última fecha importante es el 1 de mayo del 17 es cuando entró en vigor la constitución entonces el 1 de mayo de todavía no era el día del trabajo en el 17 no el 2017 el 1 de mayo por muy mala fecha que sea si tenían puente los de la audiencia que quieran acompañarnos vamos a tener un evento en el en el salón de actos de la división de derecho y administración pública de la universidad de Guanajuato en el edificio central a las 10 de la mañana en donde vamos a hacer dos cosas uno vamos a conmemorar el primer centenario de vigencia constitucional porque entró en vigor el 1 de mayo del 17 vamos a honrar a los constituyentes y a los constituyentes los vamos a honrar de dos maneras uno vamos a poder conocer descendientes de constituyentes en donde van a acudir descendientes de López Lira de Natividad Macías de David Peñaflor de Irapuato de Luis Fernández Martínez que aunque nació en San Felipe Jaime Fernández Martínez Harris que es su sobrino directo va a estar con nosotros de Vicente Baltierra van a estar varios familiares unos vienen de Coahuila otros vienen de Tijuana Guadalupe Baltierra vive en Guanajuato capital y entonces esa primera parte yo creo que hace muy emocionante porque les vamos a dar el micrófono Hilario Medina no era Hilario Medina Gaona pues sí pero no hemos encontrado familiares de él Hilario Medina Gaona fue el constituyente más joven de los guanajuatenses tenía 25 años de edad a lo mejor Carlos Medina su familiar no sé hasta donde yo entiendo no están relacionados pero fue un hubo tres abogados los más brillantes fueron Hilario Medina que era el más joven de los guanajuatenses Natividad Macías José Natividad Macías Castorena por cierto tío bisabuelo de Carlos Arce Macías quien va a estar en el evento y él va a hablar a nombre de los descendientes y otro Macorro que era de Jalisco pero digamos de los tres juristas más brillantes de esa camada dos eran de Guanajuato entonces va a haber los familiares van a hablar los familiares esperemos que el señor rector pueda asistir todavía no confirma bueno todavía ni lo he invitado porque apenas acabamos de decidir esto va a estar el jefe de la división de derecho y este administración pública y luego la segunda manera que vamos a honrar es que vamos a presentar un libro un libro sobre los constituyentes de Guanajuato todo mundo dice que fueron 19 y yo voy a aprobar ese día que fueron 21 entonces no aquí no lo voy a decir es la exclusiva del día todo mundo dice que fueron 19 yo digo que fueron 21 y vamos a presentar este libro en donde viene mucha información inédita de las entrevistas con familiares de otras investigaciones más sobre la vida de ellos el libro lo presento yo y también participó un doctor de historia de la universidad de Guanajuato y además este libro va a ser interesante Arnondo porque todos los libros que yo veo de los guanajuatenses son las mismas fotos del archivo Casasola y entonces cada vez que alguien saca un libro de los constituyentes pues son las mismas son las mismas y encontraste nuevas las fabriqué hice trampa como existe el photoshop no dice José de la luz Antibáñez que si vas a invitar al licenciado Ducoen a clausurar pregunta mira ayer hablé con Ducoen no sé si a clausurar me parece que le corresponde al rector clausurar porque vamos a esa casa de estudios pero Ducoen estará Ducoen como tú fuiste testigo clausuró el evento de Celaya no lo sé porque el programa todavía está pero es una magnífica idea que clausure el licenciado Ducoen hablé con él ayer ya me confirmó su asistencia para el primero de mayo cuando yo era chico iba a la peluquería había revistas el siempre y el impacto y hay un caricaturista político Castrux no sé si lo recuerdas bueno pues lo encontramos tiene 82 años espero que ese día pueda viajar a Guanajuato estamos haciendo todo lo posible para traerlo pero lo que Castrux ha hecho es que nos ha hecho bocetos de detalle en tinta china de todos los constituyentes entonces no va a haber ninguna foto de ningún constituyente todos van a ser bocetos originales y queremos que el libro sea diferente que contribuya y además a los familiares con un artista como Castrux y además a los familiares ah pues tú viste en Celaya los que hicimos de Jorge Castañeda y Terevale y de Ardondo Cuellar y entonces lo que vamos a hacer es regalarle a los familiares el original del libro donde aparece su familiar constituyente y queremos que sea una celebración o sea más que tú viste cómo son nuestros eventos cero protocolo siempre nos hablamos de tú bueno yo ya me tuteo con todos hasta con don Raúl López Lira que tiene 85 años bueno ya hasta me tuteo con él entonces queremos hacer un evento emotivo de contenido honrar la memoria de gente que sí contribuyó a la constitución este inclusive hay datos de qué artículos fueron donde trabajaron más los guanajuatenses los diputados guanajuatenses sí los hay sí los hay y está en el diario de los debates obviamente por ejemplo sin romper es que tienen que ir al evento porque ya me quieren sacar la sopa pero menos a ver una exclusiva a ver una curiosidad en el artículo tercero participó mucho Natividad Macías porque Natividad Macías era un creyente de la libertad y debería haber libertad de educar con religión y sin religión entonces era un liberal muy especial otros por ejemplo el de Dolores Hidalgo Navarro Navarro Guillermo Manuel Navarro Navarro él era de origen campesino era teniente coronel en el ejército y él se dedicó más al 123 Hilario Medina por ejemplo se metió en todo Hilario Medina participó en la primera en la comisión de puntos constitucionales en todo porque era un abogado muy muy activo tuvo Natividad tuvo más de 100 intervenciones y Natividad Macías para contestarte Guanajuato se metió en todos los artículos porque el autor del proyecto de constitución fue Natividad Macías Carranza se lo encargó y el gobernador Siuro José María Siuro que era el gobernador en Guanajuato que era un hombre de Querétaro que que este que ya había sido gobernador de Querétaro y lo mandaron como gobernador Carranza lo manda para Guanajuato durante las semanas previas al constituyente se dedicaron pues a buscar candidatos este del partido liberal guanajuatense pero además en la casa del gobernador en Guanajuato capital se dedicaron a hacer una propuesta de los guanajuatenses misma la que tuvo acceso Macías misma que influyó en el discurso del primero de diciembre de Venustiano Carranza entonces yo te diría que los de Guanajuato se metieron en todos los artículos porque el autor del proyecto fue guanajuatense ahora ya en el diario de los debates puedes ver quien se concentró en varios artículos algunos por ejemplo se dedicaron mucho en los temas de salud este es el caso de López Lira de Salamanca quien era médico dentista y partero entonces bueno pues por ahí lo llevó su vocación y otros más que vamos a platicar primero de mayo 10 de la mañana edificios es lunes es que es puente la fecha es pésima pero mira te lo voy a decir desde ahorita si el evento es solo con los familiares y en el día y en la hora que inició la vigencia constitucional me parece que habremos cumplido con un ciclo de festejos y en Guanajuato seguramente irá más gente muy importante pero es que mucha gente ya se ha disculpado y yo los entiendo ya tenían planes este muchas esposas o esposos de las gentes que quieren ir van a reclamar pero creo que es un día estás cordialmente invitado me parece que y con eso concluirá el ciclo de las fechas importantes en mi opinión relacionadas con la constitución de Querétaro del 53 te invitamos con motivos después del siguiente foro para que nos platiques cuál va a ser la ruta crítica de la fundación de aquí a lo que viene que ya es pues casi etapa preelectoral recordemos que empieza en septiembre en septiembre empieza esto José Luis hasta aquí lo dejamos ¿te parece? me parece muy bien muchas gracias por la oportunidad y por el espacio José Luis Romero Gix presidente de la fundación Colosio en Guanajuato yo voy a una pausa seguiremos hablando de política hoy es un día que esto se va a concentrar en la política regreso